¡Hola Saiyans! ¡Bienvenidos al canal! ¡Madre mía! Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 con el maestro número 18 ¡Madre mía! El corte de pelo que me he hecho, ¿eh? O sea, me he cortado todo el pelo ahí todo guay. Ahora estoy todo hardcore, todo Saiyan. Y nada más chicos, vamos a dejaros este vídeo aquí. Vamos a... Me muero, a ver si ahora voy a morir. Vamos a empezar con el andor de número 18. No, no me he afeitado. Lo sé, soy consciente. Lo haré luego más adelante. Tengo ganas de, bueno, de jugar a este maestro, de pasármelo súper bien. Y vamos allá, y vamos a ver si este vídeo llega a 200 likes porque últimamente lo estáis petando, lo que viene siendo muchísimo. Bien, vamos a coger el andor de 18 y nos vamos a ir a reventarlo, ¿vale? Para empezar vamos a ver qué técnicas nos enseña, porque sería la leche que nos enseña hace una técnica guapa. Vamos a ver el bombardeo de potencia. Vale, ese me... Vale, me gusta el bombardeo de potencia. Me ha gustado. Además consume solo una carga de ki. Vale, muy bien, muy bien. Pues no está mal, ¿eh? Si consumo una carga de ki está súper bien, de verdad. Vale, fin. Ok, ok. No problem. No problem, ¿eh? No problem, ¿eh? Vamos a ver. Eso sí, se me ha ido como el catarro. Tengo la voz bien. Lo que pasa es que no sé cómo explicarlo, o sea, es decir, no paro de toser durante todo el rato y yo creo que creo que voy a morir, pero bueno. Da igual. No pasa nada, pero vos somos los Super Saiyans del futuro y vamos a poder pasarnos la misión aquí en el canal. Venga, chicos. Vamos a darle caña porque tenemos que... Tenemos muchísimas cosas que hacer. Vais a ver mods súper guapos este fin de semana que están verdaderamente guapísimos. Los he probado y son una auténtica pasada, de verdad. Pero bueno, no obstante, vamos a mirar el Android 18. Luego me decís si queréis que suba a Pan o a quien queráis, ¿vale? Me lo ponéis en los comentarios y a partir de lunes, pues bueno, lo tendréis. Para empezar, bombardeo de potencia me ha gustado. Vamos a disparo infinito, que es una habilidad que está bastante bien, pero que, eh... ya vamos a ver aquí, eh... Creo... Tengo la sensación de que no va a ser una buena habilidad. Tengo la sensación de que... No sé, va a ser una habilidad un poco... Un poco mierder, no sé, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a meterlos a... A meternos... Madre mía, que me muero. Vamos a meternos con el androide. Vale, para empezar vienen Saibamans. Y no me gustan esas misiones en las que aparecen Saibamans. Muy bien, ¿veis? Bueno... Es tipo rayo de la muerte, pero con un tiempo... Con un tiempo de carga. Bueno... Vale, se puede... Se... Se... Vale, se pasa, se pasa, se pasa. Vamos a ver. Muy bien. Me he equivocado, porque soy el puto amo. Venga, me tengo que cargar a 8. Pues vamos a hacer así. Nos vamos para atrás y... Bueno, podría estar bien, eh. O sea, haces un combo, te tiras para atrás, no se lo espera y... Pumba. Oye, pues... No está mal la habilidad, eh. ¿Cómo se llama? Disparo infinito. Vamos a volver a intentar. Me tiro para atrás. Bueno, ahora mismo no, porque se va mal no para de... De... Moverse todo el rato. Me muero, eh. O sea, gente, me muero, en serio. Me muero. No sé qué pasa, que no paro de toser, que... Madre mía. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Vamos a meterle caña a los saibamans de esto. Voy a recargar el ki a hostia limpia, que es lo que suelo hacer. Creo que va a salir el número 18 más adelante. O sea, es decir, yo creo que va a salir ahora mismo el número 18. Pero bueno, no hay problema. No hay problema. Lo reventamos y ya está. Bueno, en este caso, la reventamos. Y ya tendríamos todo el ki que necesito, ¿no? Tres barras de ki. Nos quedan dos saibamans. Bueno. Solo tengo margen de fallo de uno. Vale, pues vamos a coger el saibamans. Vamos a hacer así. Pumba, pumba, pumba. Me tiro para atrás y... Venga. Lo hemos reventado. Vamos al siguiente. Vale, yo creo que... Yo creo que esto ya está finiquitado, eh. Pam, pum. Ahora vamos para atrás y... Perfecto. Sabía que venía el androide. Sabía que venía el androide. Es que me lo olía. Me lo olía que vendría el androide. Pues nada. Vamos a meterle caña ahora mismo al androide. Voy a recargar la energía. La tengo... La energía, obviamente. Para recargar. Tarda muchísimo con carga de energía. Yo no sé por qué a los maestros no le ponen carga al máximo. No lo entiendo, de verdad. Pero bueno, no pasa nada. Tiramos para atrás. ¡Epa! Esa ha sido buena, eh. Esa ha sido buena, androide. Venga, vamos allá. Venga. Vamos a intentar portarnos. No podemos. No podemos. Ahora sí. Y... ¡Pumba! Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, compañera. Y ahora tiro para atrás y... ¡Pumba! Hay que controlar los márgenes. Vale. Eh... Bueno, la precisión no está mal, pero... Eh... Se podría mejorar. La precisión no está mal. Se podría mejorar porque el primer golpe a lo mejor lo fallas, los segundos a lo mejor no, porque van dispersos los rayos. Vale. Esta habilidad me ha gustado. La primera también. Si tengo que elegir, cambio. Si tengo que elegir entre la primera y esta, me quedo con esta. Me quedo con esta. Not bad. Me quedo con esta. En serio. No, no. En serio. Me quedo con esta habilidad porque está bastante bien. La habilidad me gusta bastante. Es algo sorprendente y que creo que está bastante bien. Y nada, chicos. Vamos a continuar con la androide 18 porque creo que... Se puede liar. Disparo infinito. Vamos a ver ahora qué habilidad nos enseña. Seguro que nos enseña una de super golpes. Segurísimo. Segurísimo que nos enseña ahora una de super golpes y sería la leche. Porque con los super golpes pues bueno, pues eh... Esas habilidades van a ir para Frisbee, obviamente. Ahora, pues bueno, pues las habilidades de de Rafagas Ki van a ir para el androide 18, pero las de super golpes van para el Frisbee y un poquito equilibrado todo. Oye, no vendría mal. Venga, no me puedes... No me puedes explicar. ¿Veis? No me podéis... No hay ningún maestro creo que no, que te dé todas las habilidades de super Rafagas Ki o todas las habilidades de super golpes. Creo, eh. Creo. A ver si ahora aquí me estoy equivocando. Pero bueno, no pasa nada. No obstante, vamos a continuar con la tercera sesión. Para mi tercera. Lección 2, pero tercera sesión. Y vamos a meterle caña a esto. Para empezar, voy a cargarme a tu marido, ¿vale? A tu marido Kurilin. Lo voy a matar. Madre mía, vale. Pues este golpe es preciso. Este golpe es preciso, eh. Me gusta. Me gusta, chicos. Me gusta. Me gusta el golpe. Es preciso. Está bastante bien. Vale, le pegamos un par de golpecitos. Utilizamos la resistencia porque tenemos suficiente. Muchísima más que Krilin. Venga. Otra vez ahí. Que el androide no nos joda la partida. Vale, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, pues bueno, con el androide, si tiene toda la vida a full, vale, como yo me pensaba, vamos a continuar pegándole golpes, si os parece. Y, eh, pues bueno, nos teletransportamos. Vale, tenemos mucha más resistencia que ella también. Y ahora sí que le podemos meter un poquito de rayos. Vale, el alcance. El alcance ahí ha estado... Ha estado... Ha estado... Ha estado mal el alcance, ¿vale? Perfecto. Ahí está. Vale, pues acabaríamos con el combo para acabar el maestro. Que creo que estaría bien. Mira, mira, mira qué combazo. Mira qué combazo. Mira qué combazo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, eh. Ahí lo tienes. Ahí, vamos, te lo he puesto, pero vamos. Súper saquilloneante. Súper saquilloneante. Venga, vamos a meterle otra caña otra vez. Madre mía. Madre mía. Este androide está muy bien, eh. Este androide... Este androide... Este androide está muy bien, de verdad. Está muy bien. Es una auténtica pasada. Me está gustando el androide. Lo digo en serio, eh. Me está gustando y no sé qué cojones me pasa que creo que voy a morir. Voy a morir en este vídeo y no quiero morir. En este vídeo, la verdad. Venga. Vamos con la última lección y no por eso la más importante o la menos. Vamos a meterle caña porque sinceramente creo que podemos... Podemos... Podemos liarla muy grande. Podemos liarla muy grande. Podemos meter una liada de estas que dices... Oh my god. Oh shit. Motherfucker. Yes. My nigga. Oh yes, man. Oh shit. O sea... Y mirad. Y esto para vosotros. ¿Sabes? Venga. Vamos a meterle caña al androide que queda la última misión. Clase del instructor. Me da igual. Me da completamente igual las clases con el instructor. Vamos a meternos en la última lección. No por eso la menos importante. Vamos allá. Disco destructor doble. Disco destructor doble. Eso se lo has copiado Krilin. Eso se lo has copiado Krilin. Eso se lo has copiado Krilin. En serio. De verdad. Madre mía. Qué impresionante, tío. De verdad. En serio. This is amazing, man. This is amazing. Vamos a meterle caña. Estoy súper hiperactivo hoy. No sé qué me pasa que estoy súper mega hiperactivo. Pero bueno, chicos. Vamos a continuar esta súper magnífica aventura. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. No me vas a joder la verga. No me vas a joder la verga. No me vas a joder la verga. Venga. La resistencia. ¿Cómo va la resistencia? Voy a bajar para ganar más. Venga. Vamos. 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 Venga. Ahí se golpea la resistencia. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto todo. Perfecto todo. Venga. Ya no tengo más resistencia. Vale. O la dosifico. O adiós. Como me haga un 3 de transporte. Hasta luego. Me lo ha hecho. Lo sabía. Sabía que me lo iba a hacer. Sabía que me lo iba a hacer. Pero bueno. No hay problema. No hay problema, man. No hay problema, man. Epa. Se me ha roto la resistencia. Vale. Me voy al suelo. Bien. Me voy al suelo. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Pero... Hay una cosa que no se habla en el rey. Epa. Vale. Se me ha ido la verga. Vale. No era esto lo que quería. ¡Oh! ¡Ca! ¡Lol! Bueno, ¿pero qué pasa, tío? ¡Una mierda! Disco de suelo doble. Vamos, 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 vamos. No me rompo la resistencia. No me rompo la resistencia. La he reventado. La he reventado. Pues nada, chicos. Hasta aquí el maestro número 18. Espero que os haya gustado. Sinceramente, me ha gustado bastante. Ha sido bastante entretenido. Y me ha gustado muchísimo el maestro. Y deciros que muchísimas gracias por estar aquí. Que mañana voy a estar en Valencia todo el día. No voy a poder estar en casa y no voy a poder estar con todos vosotros. Si me reconocéis por la calle, dudo que lo hagáis. Pero si me lo reconocéis, podéis pararme a cosirme algo. O a haceros una foto o lo que sea. Y nada más, chicos. Deciros que muchas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Que muchas gracias por todo, de verdad. Y que nos vemos más adelante en el canal. Ojo a los vídeos de mañana. Y ojo, ojo. Porque se puede liar, ¿eh? Se puede liar. Lo dicho, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el canal. Aquí, con todos vosotros. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.